Venga Marcelo, al hilo de las sensaciones que te ha dejado un poco el partido, el debut del equipo en Copa del Rey, ha vistado la cara, ha vistado muy cerca de por lo menos forzar la prórroga, ¿qué te ha parecido un poco el partido? Bueno, pues por un lado contento por el trabajo que ha hecho el equipo, creo que ha merecido un poco más por ese esfuerzo y esa gana y esa seña de identidad del equipo que hemos recuperado, que teníamos un poco ahí en estos últimos partidos, ahí un poco, habíamos dejado un poco de lado, y esa seña de identidad de pelearlo todo hasta el último minuto y creo que tenemos que quedarnos con eso para reforzarnos de cara a la Liga. Hablabas de reforzarse de cara a la Liga, Marcelo, que aunque os dé coraje, porque a todo el mundo le da coraje, porque lo habéis tenido muy cerca, la segunda parte habéis sido superiores, pero os habéis demostrado vosotros mismos que si al Leganés habéis estado a punto de ganarle, oye, que de cara a la Liga en vuestra categoría le podéis ganar a cualquiera, y más a Quinchapín. Sí, sabemos y somos conscientes de que da igual que sea el Leganés, que sea el San Fernando que este domingo, o mensajero de la próxima semana, tenemos que encarar cada partido de la misma manera y al final dependemos de nosotros mismos y se ha demostrado. Tenemos que seguir insistiendo en el trabajo y persistiendo y no desistir, que seguro que llegará la recompensa. Tú le gustas al final oficial, no ha llegado en Liga, ha llegado en la Copa del Rey, imagino que tú personalmente estarás muy contento por eso y ya imagino que ya has preparado para a partir de la semana que viene o del domingo jugar ya la Liga. Sí, individualmente, pues la verdad que es muy contento porque ha sido un trabajo muy largo y muy duro y la verdad que hacía mucho tiempo, desde el 9 de mayo en Puente Genil y la verdad que muy, muy contento. Por último, la afición, el ambiente de Copa, imagino que es impresionante, he visto a muchos de tus compañeros saliendo del banquillo y haciendo así la agrada, imagino que eso le pone al jugador lo que gusta, ¿no? Sí, la verdad que ha sido algo histórico en la primera experiencia del club en Copa del Rey y creo que se ha vivido una gran fiesta y hay que quedarse con eso y seguir, que nos refuerce tanto a nosotros individualmente, a los jugadores, como a la afición y al club para seguir remando juntos y conseguir grandes cosas.